López Santillana, bueno pues no es el primero, no será el último, dijo que va por la reelección y además aseguró que el Partido Acción Nacional, al que pertenece y el que ya lo hizo candidato una vez, lo respaldará para buscar la reelección en 2018. Dijo también con gran seguridad que los lioneses votarán por él para seguir al frente de la Administración Municipal por otros tres años. Ayer por la tarde, el día miércoles, López Santillana acudió a las instalaciones del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional para entregar su carta de intención. Esta le fue recibida por el Secretario General del Instituto Político, Alfonso Ruiz Chico. Estuvo acompañado por los 11 integrantes de la bancada panista en el Ayuntamiento Leonés. Entre los ediles que presentaron también su carta, aprovecharon el viaje para reelegirse en el cargo, para buscar reelegirse en el cargo. Se encuentran el síndico Luis Ernesto Ayala y los ediles Ana María Esquivel, Ana María Carpio, Beatriz Llamamoto, por cierto, no panista, sino externa, igual que Ana María Carpio, Salvador Sánchez Romero y Jorge Cabrera. O sea, recordar que Jorge Cabrera fue electo por el Partido Encuentro Social. Aquí se abre un tema interesante. Si va a formar parte de la planilla panista, seguramente desplazará a un panista. Bueno, pues vamos a ver cómo se manejan estas cosas. López Santillana también llevó la carta de intención al Comité Municipal del PAN, que encabeza Alfredo Linn Altamirano, e hizo lo propio al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Pues sí les quita tiempo a los alcaldes a andar pensando en la reelección. Digamos que ayer fue una tarde perdida para efectos de gobierno municipal. En todo este periplo lo acompañaron Daniel Campos Lango, director de Desarrollo Social y Humano, que contra todos los rumores ahí sigue, al frente de esta dependencia, y Ricardo de la Parra, el director de Gestión Ambiental, pues cercanísimo a López Santillana desde su anterior encargo como secretario de Desarrollo Económico del Estado. Otros funcionarios también estuvieron ahí con él. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que el alcalde comentó ayer que anunció ya formalmente su intención de reelegirse. Hoy yo estoy expresando mi disposición de poder dar continuidad a las políticas que se han venido a establecer. Pero habrá que esperar a que el partido define cuáles serán los métodos. Mientras tanto, estoy sumamente tranquilo y puede estar seguro la ciudadanía que esperaremos adecuadamente a las definiciones del partido y a los tiempos que nos ha marcado el Instituto Electoral. Y quiero darles un mensaje muy claro a la ciudadanía que no nos distrairemos, que mantendremos nuestro compromiso con la ciudadanía. Alcalde, el mismo ayuntamiento se va a permanecer en el mismo equipo. Eso es un tema que corresponde a cada uno de los integrantes del ayuntamiento, manifestar su interés de participar también en la elección consecutiva. Y después será nuestro propio partido quien definirá cómo se integrará la planilla. ¿Y su gabinete? Ese está en constante revisión. Ustedes ya han estado escuchando algunos cambios. Al anunciar esta intención, lo que hace López Antillana es darle a conocer a su partido y al Instituto Electoral que está dispuesto a participar en una nueva contienda interna. Esta podría definirse por designación o por elección. Y puede haber otros postulantes. De lo que se sabe hasta ahorita, Ricardo Sheffield muy seguramente también se registrará. Me parece que Héctor Jaime Ramírez Barba no quiere, quiere ser candidato al Senado. Y ya la tan cantada candidatura de una mujer, de Alejandra Gutiérrez, también quedó en el olvido. Ya Alejandra no ha dicho nada. Y Daniel Campuz Lango, que fue su destapador oficial, ya están muy contentos con la intención de reelegirse de López Antillana. Y bueno, Alfonso Ruchico, el secretario general del PAN, opinó lo siguiente en este mismo evento. Y bueno, sobre estas encuestas que hicieron, telefónicas, donde están pidiendo, por ejemplo, hacia algunos panistas que están pidiendo conocer su intención No, a ver, esto es otro tema. Esto sí entrevistamos a Alfonso Ruchico en el evento, pero fue sobre otro tema del cual, déjeme dar el antecedente, el Comité Directivo Estatal del PAN, representado por él, por el secretario general Alfonso Ruiz, se deslindó de cualquier encuesta que se esté llevando a cabo en este momento de Guanajuato, donde se esté midiendo a los aspirantes a la gubernatura. Esta encuesta que aquí le dimos a conocer, donde se incluye extrañamente una pregunta sobre el conocimiento del programa Impulso Social, en medio del conocimiento de quienes aspiran a la gubernatura, pues ha generado también inquietud. ¿Quién está midiendo? ¿Quién está haciendo este tipo de mediciones? Se le preguntó al PAN porque resulta que la encuesta se está llevando a cabo solo entre la militancia panista. Alfonso Ruchico dice que ellos no tienen nada que ver, que no han pagado estudios de opinión, pero sí dice que sería importante saber quién está haciendo estas encuestas. Se supone que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato pide a quienes vayan a hacer encuestas electorales que las registren, sobre todo si van a dar a conocer el resultado posteriormente. Sobre esta no sabemos nada. Escuchemos al secretario general del PAN. Y bueno, sobre estas encuestas que hicieron telefónicas, donde están pidiendo, por ejemplo, hacia algunos panistas que están pidiendo conocer su intención hacia el gobernador y otros perfiles que se apuntan ahí en Occiones Unidas, ¿ustedes lo revisarán? ¿Es válido? ¿O este tipo de encuestas están validadas por el Comité Estatal? A ver, ya lo he mencionado, no es una encuesta que haya sido contratada por Acción Nacional. No hemos, en ese sentido, reconocido que, de manera directa a la estatal, tenga algo que ver con esta encuesta o esta empresa. Al final, pues, no sé bien si fue una persona física, una empresa, una persona moral. Por eso la desconocemos, porque no ha sido, en ese sentido, contratada por nosotros. Tengo entendido que también el Comité Directivo Municipal de León lo manifestó en ese mismo sentido. Y así también no lo hizo saber. Entonces, bueno, tendríamos que saber a quién le podemos hacer atribuirles estos hechos. Pero, en esa parte, bueno, lo que levanten o lo que publiquen no está valado por el partido. O sea, ¿lo investigarían ustedes o le dirían a la militancia que eso no tiene ninguna validez? Bueno, obviamente, eso es lo que decimos, no solamente a la militancia, sino también públicamente, que lo que se publique no estaba valado por el partido nacional. Oiga, y rapidísimo, aparte del alcalde Héctor López, ¿qué otros alcaldes han...? Es lo que me preguntaban, mira, hasta donde yo tengo entendido, el alcalde de Victoria, de Valle de Santiago, de Irapuato, de Romita, y hasta son los momentos, el alcalde de León, presentaron su documento dando aviso de la intención de reelección. ¿Y tienen un periodo específico? Sí, del 1 al 7 de octubre, tanto al órgano electoral, al Instituto Estatal Electoral como al partido.